¡Hola! En este video les voy a mostrar algunos combos lindos de guantes y cuchillos que cuestan entre 250 y 500 dólares. Si quieren ver combos que cuesten un poco menos, ya tengo un video con algunos por menos de 250 dólares, así que vayan a mirar ese. Tengan en cuenta que como siempre, ve a usar los precios reales de los ítems y no los precios de Steam, así que asegúrense de ahorrar plata usando el link de The Market en la descripción para comprar skins por mucho menos precio que Steam. El primer combo que les traigo es un M9 Blue Steel Field Tested junto con unos guantes Smokeout también Field Tested. Este combo cuesta 485 dólares, pero elegí unos Smokeout con flow bastante bajo para que se vea mejor, y eso fue lo que hizo que más que nada les subiera el precio al combo. Si no les molesta el desgaste en los guantes y quieren comprarse unos Field Tested normales, se pueden ahorrar más o menos entre 50 y 60 dólares. El segundo combo es con los 12 skins iguales, el Butterfly y los guantes, los dos son Forest D. Pad Minimal Wear y cuesta 495 dólares, justo en el límite de precio. Este es más que nada para los que les gustan los Butterfly y quieren tener un combo lindo, me pareció que este es el mejor que pueden hacer con 500 dólares y igualmente pueden usar un Butterfly. También pueden considerar el Butterfly Knight con unos Lunar Weave, los dos Field Tested, pero no lo pude incluir en este video porque se pasaba un poco de precio por más o menos 50 dólares, pero si les alcanza es un combo que me parece más lindo que podrían usar. Para el siguiente vamos a usar un Skeleton Blue Steel Battle Scarred y unos guantes Eclipse Field Tested, una vez más con float bajo para que se vean un poco mejor. Este combo cuesta 450 dólares y aunque los guantes no me parecen súper lindos, quería mostrarles igual un combo con un Skeleton porque me parece uno de esos cuchillos que es realmente muy lindo y es más, uno de los más lindos del juego. Y además de eso, generalmente es visto como un cuchillo caro, pero este cuchillo me parece que es súper lindo y además es bastante accesible. Por solamente 265 dólares se pueden comprar este cuchillo, así que sepan que es una opción no muy cara y tienen uno de los mejores cuchillos de fuego en mi opinión. Y para el último combo tenemos este combo bastante especial por 430 dólares que son unos guantes Charro de Field Tested junto con un Good Ruby Factory New. No mucha gente le gustan los cuchillos Good, pero la verdad que a mí me parece un cuchillo bastante lindo si es que tiene el skin correcto. Y en este caso tenemos un skin muy lindo que es un Doppler Ruby. Si no les gusta el Good, igualmente pueden cambiarlo por una Baja Ruby o una Shadow Double Ruby. Es más, les sale hasta un poquito más barato. No mucho igual, creo que eran 10 o 20 dólares de diferencia, pero bueno, es una opción diferente en lugar del Good. Estos son todos los combos que les traigo por ahora, espero que les haya gustado y los veo en el siguiente video. Bye! Chau! Chau!